Nobles pueblos, buenas gentes, trabajando entre los robles, aprendéis a ser más fuertes. Así dice la canción de Carmelo Ordozain, que la voz de Maite Garriz ha sido inspiración para la banda sonora de Viaje a la Irati, Las Huellas de las Mujeres. Un cuaderno de viaje que está dedicado a las gentes que viven alrededor, en un lugar en torno al río Irati, y a los que vienen y quieren descubrirlo, obviamente. Un cuadernillo que aúna lo más pequeño y lo menos visto de este vasto territorio que está regado por el segundo río más caudaloso de toda la comunidad foral, que es el río Irati. Salazar, Aezqua, Orozbetelu, Arce, Aois, Lónguida, Arraul Abajo y Lumbier se citan en este libro y te ayudan a la hora de viajar y disfrutar del viaje. Bueno, Cati, una emprendedora de Aois, que casi nunca ha salido de Aois, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que ya te he dicho antes que he salido mucho de Aois, pero que ahora me empeño en dejar en mi territorio el bagaje profesional que tengo. Un bagaje profesional que se puede resumir en parte en este libro, y bueno, y aparte de otras curiosidades, se puede decir que es un libro muy femenino. Sí, pues mira, como el título dice, Viajelidad y las huellas de sus mujeres, lo que hemos pretendido, entre otras cosas, es reflejar la aportación de las mujeres a lo largo de todo el territorio, inclusive en su forma de fauna y de flora, historia, etnografía. Y cuando hablas de mujeres, ¿de cuántas hablas? De todas, hablo de todas a lo largo de toda la historia, porque en este pequeño formato hay mucha investigación histórica y mucha recopilación. Es que eso se convierte en el formato. En los libros de Nicolaco, no se trata de información, de lo que hay pruebas, textos, etc. Pero bueno, hay muchas cosas que se encuentran en la música, en el mundo del internet, en la gente de la barra, y las cosas que se encuentran en la historia, y bueno, hay muchas cosas que se encuentran en la historia. Y de repente, ¡hasta luego! ¿Has visto? ¿Y si te estás viendo esa sensación? ¿Y si te ha visto algo así? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cómo lo suelte? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que está viendo? Sí, sí, qué casualidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? 25 años. ¿Es lo que ha visto? la mía entonces, de la mayor. Sí, mira qué casualidad. ¿Y se le ha ocurrido todo esto? Todo esto. ¿Y dónde está? ¿Para hacerlo con otras preguntas? Por ahí viene. ¡Hombre! ¡Qué pacha gasté! ¡Estamos! ¿Qué? Eres la alma mater de todo esto. Sí. Bueno, a nosotros nos gusta mucho viajar juntas y bueno, por separado. Y pensé, pues igual al turismo le hace falta un producto más creativo para viajar de otra forma. Entonces así surgió. ¿A qué tienes la posibilidad de escribir, de pintar incluso los fuentes que ves? Para guardar recuerdos. Exacto. Para trabajarte a ti misma también, porque hay cosas, preguntas que te hacen reflexionar. Sí. Qué buena. Eso nos hemos intentado. Y entonces todo el tema de la maquetación. O sea, todo es tuyo. Sí. El diseño, la maquetación y la idea principal. Luego ya hemos ido trabajando juntas para que nos gustaran las dos y porque creíamos que podía ser un producto que iba a interesar. Y me ha dicho un pajarito, no, una pajarita que he visto por aquí. Y dice, pregúntale, pregúntale, que anda por ahí con otro lío, un segundo libro o algo así. Aquí lo tenemos. No le enseño mucho porque aún es sorpresa. Oye, ¿está amarillo? Sí. Aprendes, te diviertes, guardas para la vejez. Sí. Es una cosa muy bonita. Dos emprendedoras autónomas, madre e hija, con un modo diferente de moverse por el mundo. Dicen que el camino más largo de recorrer es el que va de la mente al corazón. Y con la ilusión de los grandes proyectos llegan las grandes alianzas. Y en los pueblos esas alianzas son todavía mayores. Porque es gente, vecinos, que comparten el aire que respiramos, la tierra que pisamos y el agua que también compartimos. Y ahora, incluso el libro. Y me pregunto yo, ¿qué hace un guía turístico, un guarda forestal involucrado en este libro? Cuando Cati iba a hacer el libro necesitaba a alguien que le informara, le explicara cosas de naturaleza y sabía que yo como empresa me dedico a esto. Entonces fui un poquito la persona que estuvo supervisando todo. Pero aquí también hay cosas peligrosas que no hay que tocar. Sí, sí, por supuesto. Como la cicuta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que a ver la isla. Entre otras, sí. Bueno, bueno, pues mira, me encanta. Cada capítulo es un territorio. Diez páginas por ocho territorios con información sobre la orografía del río y su territorio, sobre patrimonio, mitología, toponimia, senderos, fauna y flora destacada, acompañados de ilustraciones, referencias a webs y con QR, con historias de las mujeres locales locutadas por mujeres de la zona. Bueno, Rocío, te acabo de conocer. Un placer. Igualmente. Yo conocía la foz de Lumbier. Lo que no sabía es que tenéis cinco puentes. Así es, cinco puentes. Y hemos paseado por uno que es muy importante, el puente de la ida, que era el antiguo nombre del río Irati. Eso es. Bueno, y Rocío, como alcaldesa, como ayuntamiento, siempre estaréis un poco pendientes de cosas que hay que hacer y tal para intentar mejorar lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, que para eso os votan. Entonces, de repente, llegó esta posibilidad de participar con este libro. Sí. Exactamente, el ayuntamiento de Lumbier, ¿cómo ha participado en hacer ese libro? Bueno, pues cuando Cati Leache viene a presentarnos su proyecto para editar este cuadernillo o libro, Jolín, pues digo, ¡buah, qué interesante! Nos pareció súper interesante y teníamos claro que íbamos a colaborar desde el minuto uno. Entonces, pues bueno, le hemos la información que ella ha pedido, le hemos facilitado y luego hicimos una aportación económica, porque siempre tiene que ser así. Bueno, bueno, pues estoy viendo que el libro es igual de buena que tú, que llevas aquí una porrada de años como alcaldesa. ¡Por algo será! La alcaldesa del Valle de Irati. ¡Hala! ¡Qué exagerado! ¡Qué paticote, Caixo! ¡Qué casualidad! ¿Sabéis con quién acabo de estar? No. Con la alcaldesa de Lumbier, con Rocío. Hablando de esto, y estoy trepando porque, como una cosa tan pequeña, porque al final deja de ser una 5 que metes en cualquier bolso y tal, ¿cómo tiene tanta repercusión? ¿Cómo lo habéis conseguido? A ver, el proyecto se ha hecho gracias a la ayuda del programa Innova de Fundación Caja Navarra y Fundación Caixa, así como del resto de los ayuntamientos de todo el territorio. Sí. Pues que sepáis que a partir de ahora tenéis un nuevo embajador. ¡Ole ahí! Julian Jansi, la rubia. ¿Cómo os quedáis? Es que ricasco, Julian. ¡Au pa' el río Irati! ¡Au pa' la gente de la zona! ¡Au pa' vosotras! Y a vender como churros. Eso es, es que ricasco. Eh, que este era mío. Ah, sí. Os dejo aquí. Agur, voy a buscar el libro que estoy buscando. ¡Epa, morrosco! Mira, no sé si me conoces, no sé si conoces este libro, este cuadernillo, pero me has caído bien y te lo voy a regalar. ¿Te suena a ti de algo? Sí, sí lo conozco. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿Dónde lo has leído? Pues vinieron a enseñarnoslo a la escuela. ¡Ay, va! ¿No te habrán regalado una vez un libro de estos? Sí, me lo regaló mi madre. ¿Qué me dices? ¡Qué buena! Pues mira, pues ahora tienes dos. Y incluso tienes un lápiz para apuntar cosas. ¿O para qué tienes el lápiz? Este lápiz te lo regalo para que apuntes todas tus historias. ¿Las mías? Sí. Uf. ¿Todas, todas? Todas. Esta guía es una auténtica maravilla. Y no solo por el formato, que es pequeñito y te lo puedes meter en cualquier sitio, sino por el contenido. Tienes recomendaciones de libros, de música, de páginas web, tienes ecoconsejos, la ilustración está muy cuidada, te da información diversa de muchas cosas. Muchas fotos, puedes dibujar, hay juegos, bueno, cantidad de cosas. Lo importante, más que una guía, yo diría que es un libro, y además es un libro que te hace ir al pasado, el presente y al futuro. Así que si tenéis ocasión, ya lo sabéis, este viaje merece la pena. ¡Shh! 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 ¡Shh!